Soy el mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue un trabajo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos El juicio de que acaban Mientras te decía despacito Nos vamos a encontrar A volver a ser camino A correr hasta volar Se construyó mi amigo Cermicidio en el más allá Se fue Cabello loco Que jamás te pasó el querer Pero tenía que perder El bonapé Tu patas de oro Y tu papel Se fue El más a mí El más broncudo Que se fue El renuncio en un putrillo Y yo te ve Ni fuerte y bronco Como él Música 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 Se murió mi amigo bronco Música 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 Pero tenía que perder Música Música